Y gracias Carolina, Francis, Yerian, a todos los que hacen posible este programa. Muchas gracias por permitirnos llegar de esa manera directa a toda la gente a través de la magia de la televisión. Dice Michael Malujan, un medio cool, medio frío como la televisión. Bueno, miren, en el día de ayer, saliendo del programa, tuve la grata visita en mi oficina de abogados, ubicada en la calle José Reyes, número 21, donde brindamos todos los servicios jurídicos. Aprovecharon. Verdad, la cuña, la vaina, claro, como tiene que ser. Bien. Recibí la grata visita del general Sena Rojas en mi despacho. Le agradezco muchísimo al general el hecho de haber comparecido a mi oficina para cambiar impresiones, algunas opiniones con relación a los últimos acontecimientos en San Francisco de Macorís, el tema de la huelga. Tratamos el tema de la, el tema de los tiroteos en la, aquí en San Martín. Yo le di mi parecer, que es básicamente lo que he planteado aquí. Y también aprovecho para agradecerle que nosotros tenemos en el general Sena Rojas uno de nuestros más fieles televidentes desde que llegó a San Francisco. Ah, sí. Me dice él que es un programa que lo ve diario, que por supuesto no completo porque a veces tiene que moverse, pero que siempre lo tiene en su despacho mientras está desarrollándose el programa. Y que le parece un programa bastante sopesado, de muy, de mucha calidad. Y agradecemos infinitamente, infinitamente eso. Bueno, muchas gracias, general. Creo que debe emplearse a fondo, analizar la situación aquí. Sabemos que la situación planteada por el FARC, nosotros no nos inscribimos en ella. Porque no puede ser que una, el ejercicio, la carrera de una persona esté superditada a un deseo, a una, a una situación particular. Y era lo que me decía el general Sena, decía él, mire, en definitiva, cuando uno manda una patrulla a la calle, uno no manda a esa patrulla a cometer ningún acto ilícito. Ningún acto que pudiera ser contrario a la norma, a lo normal. Eso ocurre porque los acontecimientos a veces se desencadenan. Y yo no soy responsable de lo que haga una patrulla porque el derecho penal implica que la sanción es personal. Cada quien es responsable de sus actos. Y me dice, a mí ni siquiera me pueden, estoy utilizando la palabra casi exacta del general, a mí no me pueden culpar por una razón. Yo ni siquiera participé en la investigación. Yo no tenía vela en ese entierro porque la jefatura decidió que esa investigación la hiciera otro personal de la policía, que no era el general local, precisamente para evitar que se dijera que hubo tráfico de influencia en los resultados, etcétera, etcétera. Coincidió con nosotros en un aspecto. Se duró demasiado tiempo para dar la información. Quizás si se hubiese hecho más a tiempo el tema de la desconfianza en ese resultado, no hubiese existido o hubiese sido muy mínimo. Lo que quiere decir que aparentemente nosotros en el manejo del tema hemos estado correctos. Y me parece el general Serra un hombre que, además de la experiencia que tiene la policía, que es un policía de muchos años, es un hombre que sabe exactamente lo que tiene que hacer. Lógicamente, no voy a tratar aquí a fondo lo que tratamos con relación a los tiroteos de... Porque ahí pudiera haber información que no sea prudente sacar al aire. Pero, en definitiva, pienso que es un hombre que está claro, que sabe lo que tiene que hacer, lo que hay que dejarlo hacer. Y si no da el resultado que uno espera, bueno, reclamarle como autoridad que tiene que cumplir con su deber. Pero hasta ahora pienso que es un individuo que está claro y que sabe lo que tiene que hacer. Bueno, miren, a propósito de este tema, en el día de hoy, en horas de la tarde, comparecerá hasta la ciudad de San Francisco de Macorís el ministro de Relaciones, no, de Interior y Policía. Es decir, de Relaciones Exteriores, no, es de Interior y Policía. El ministro de Interior, el señor Chubasque, nagüero, amigo de San Francisco de Macorís, y que tiene mucha gente aquí, sobre todo, hay un amigo nuestro. Pero compartimos un gran amigo, que es a Fran Tejada. Fran Tejada y Chubasque son amigos de hace mucho, cuando Fran era el director de ese proyecto de un grupo de italianos que vinieron a desarrollar un proyecto... ¿Agrípo? Sí, en la... Si antes, ahí en el factor de Narwa. O sea, que Fran fue el director ejecutivo de eso durante varios años. Yo pienso que no es pecaminoso, sino todo lo contrario, que las autoridades se preocupen por las circunstancias y situaciones que se dan en las provincias, en el resto del país, que no solamente sea la capital, y que los temas no se traten a la distancia, sino que se acerquen las autoridades para ver qué es lo que realmente está pasando. El Chubasque viene a propósito, me imagino yo, del tema de la huelga, viene a propósito de los tiroteos, y, en definitiva, eso tiene soluciones y salidas. Eso no hay que ponerse loco, ni desgarrarse la vestidura. Lo que no debiera de hacer, o lo que debiera de no aceptar, no aceptar, el ministro, es estar, permitir, de alguna manera, o sumarse, de alguna forma, al acto contrario a la norma, a lo normal, la presión, las amenazas de que vamos a hacer una huelga si no nos sacan el general. Eso no es ridículo. Tú ves, eso no debe prestarse. El ministro tiene que coger esa información y ese deseo con pinza, porque ahí lo que hay es un asunto personal. Ahí hay una cuestión de que yo, y caprichoso también. El Falpo no tiene ninguna razón. El Falpo, oiga que hablo del Falpo, no San Francisco de Macorís, no el pueblo de San Francisco de Macorís. El Falpo es el que quiere que el general Sena Roja se vaya. ¿Por qué? Porque entiende que de alguna manera es responsable de un acontecimiento en el cual él no participó. Ni siquiera lo investigó. Ni siquiera tomó la decisión de lo que pasó luego. Que incluso la policía tiene una norma y es que la policía no guarda las cosas, precisamente evitando eso. Ahora el Ministerio Público no tiene esa norma y por eso se tardó el resultado para ser presentado al público. Se tardó, qué sé yo, siete u ocho meses. Siete u ocho meses de una investigación que ya se había hecho, que ya se había terminado, que sin razón. Que fue lo mismo, algo parecido a lo que pasó con el caso de Felipe Restituyo Santo, procurador de la corte de apelación. Que me sustituyen la función cuando yo me voy a la capital y en el caso de Quirinito lo suspendieron. ¿Saben cuándo repusieron al magistrado Felipe Restituyo? A principios de este mes. Después de haber hecho una investigación. Óyeme. Increíblemente, esa actitud dice muy mal de la Procuraduría de entonces, que era la Procuraduría de Jan Alain Rodríguez. Entonces, eso mismo pasó. El magistrado Reyes, Victorio Reyes, no tuvo la suficiente resiedumbre, ni la suficiente, ni el suficiente valentía, digamos, para presentar el resultado cualquiera que fuera. No importa el resultado, preséntelo cualquiera que fuera y justifique su trabajo, pero hágalo inmediatamente. Porque esperar tanto tiempo fue lo que hizo que la gente descreyera y el falpo, por supuesto, descreyó. ¿Saben? Entonces, en definitiva, ahora, aquellos polvos han traído estos lodos. Amado, yo te voy a hacer la pregunta que tú le hicieras acá a Raúl en la entrevista. ¿Se hace la huelga y después qué? Exacto. ¿Se llevan al general y después qué? Exacto. O sea, el resultado de justicia se supone que es lo que se debe de buscar. Exacto, exacto. Yo lo que pienso es que la autoridad no puede sucumbir a reclamos de esas naturalezas que son truculentos y chantajistas. No debe sucumbir, porque entonces la autoridad estaría poniendo en manos de terceros las decisiones de la autoridad. Y el poder es para usarse con inteligencia, con criterio, pensando en el bien común, pero para usarse. ¿Ok? Para usarse. Cuando usted tiene obligatoriamente que tomar una decisión. Yo tomé una decisión en el caso de Loara, en el caso de Elena Marizán, que fue salomónica. Pero tomé mi decisión y fue que la puse en libertad y la metí presa otra vez. Sí, sí, porque había una decisión que me dio la corte de apelación poniéndola en libertad, producto de que había vencido el plazo máximo de la prisión preventiva. Pero había otra decisión previa que había ratificado la prisión. Y yo preparé un documento en el cual dije, bueno, ella está en libertad y nosotros admitimos que está en libertad por esta decisión de la corte. Pero aquella no se ha ejecutado y la ejecuto manteniéndola en prisión. Después hubo que ponerla en libertad. Pero bueno, en principio, en ese momento pude actuar, pero tomé mi decisión. Entonces, yo pienso que mucho ojo con lo que pasará en el día de hoy con el ministro. Y yo no creo que Chú sea un inexperto, al contrario, un hombre con mucha experiencia, que sabe muy bien cuál es el equilibrio que debe mantener. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amado. Vamos nosotros en este momento a tomar una llamadita para luego pasar. Buenos días. Buenos días, equipo. Víctor Ureño de los Maestros. Hola, Víctor. ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor. ¿Y tú? Bien, profesor. Adelante. Excelente. Una cátedra, una cátedra ha dado a usted con respecto a la realidad. Usted no, eso no tiene desperdicio lo que usted está diciendo. Muchas gracias, Víctor. Es una realidad. Está hablando un experto que duró mucho tiempo en la justicia y es humano y puede equivocarse. Claro. Pero usted está diciendo una gran verdad, sin fanatismo para un lado ni para otro, y perjudicando a uno ni beneficiando a otro. Excelente, profesor. Gracias, Víctor. Esa misma, más o menos por ahí iba yo también. Ok. Pase un buen día. Muchas gracias, Víctor. Un placer, como siempre, tenerte como oyente y televidente del programa. Bien, vamos. Gracias por ver el video.